Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de WWE 2K Battlegrounds Gracias a 2K Games quienes me han enviado una clave del título para atraer el canal para todas las personas que están interesadas y de esta manera puedo enseñaros que es lo que nos va a ofrecer este nuevo título de 2K Games Para empezar voy a enseñaros lo que nos ofrece el menú principal ya que tiene bastantes modos y luego os voy a enseñar ya un poquito de gameplay para que veáis como es la fluidez del juego in-game para que veáis como son los golpes, los movimientos, los combos y bueno pues como son los escenarios, etc, etc Así que bueno, el juego tiene música pero se la he quitado por temas de copyright así que por eso no vais a escuchar la música de fondo, ¿vale? Lo que se está escuchando es lo que viene siendo el sonido de la gente gritando y tal Vale, para empezar, el modo jugar tiene bastantes modos que os enseñaré dentro de unos segundos después de hablaros de todo lo que hay a la derecha ya que hay unos cuantos modos interesantes de los cuales hay que hablar Vale, para empezar tenemos esto que son las noticias de todas las actualizaciones y todas las cosas que van a ir metiendo en el título Luego tenemos aquí el tema de las Superstars ¿Qué es lo que nos ofrece este modo? Vale, pues este modo lo que nos ofrece es todos los personajes Superstars que hay del juego, tanto chicos como chicas y cuando pulsamos uno de ellos automáticamente nos salen sus skins para poder comprar En este caso tenemos a Robert Road y tiene aquí pues dos skins como podéis ver una es con pantalones y rodilleras azules y la otra es con pantalones y rodilleras de color lila como veis está encerrado en una caja de plástico pero nosotros si pagamos la caja de plástico pues se rompe y podríamos tener ya la skin de este personaje no todos los personajes tienen skin hay uno o dos por ahí perdidos que no tienen skin por ejemplo tenemos a este personaje el enterrador que tiene dos skins bastante molonas tiene esta con el sombrero y luego tiene esta con la chaqueta que tiene las mangas arrancadas y bueno, así sucesivamente luego tenemos a una chica que me llama bastante la atención que es esta sobre todo la música que tiene que bueno, vosotros no la estáis escuchando pero si compráis el juego o lo jugáis en algún momento y os elegís a este personaje tiene una música bastante chula o sea, me gusta la música porque además suena de fondo el nombre de Mandy pero más en plan voz en off como Mandy está muy guay y bueno, este personaje tiene también dos skins por las cuales si pagas pues puedes obtener la skin y jugar con ella como podéis ver no es muy caro, ¿vale? lo único que en el juego vais a conseguir lo que son las chapitas azules pero las monedas creo que hay que comprarlas con dinero real creo no estoy seguro pero ya al menos de momento no las he conseguido jugando la campaña solo he conseguido las azules así que estoy manteniendo las moneditas de oro ahí guardadas y bueno, pues esto sería el modo Superstars donde podemos conseguir skins de los personajes comprándolas con dinero del juego luego tenemos el modo crear personaje os voy a enseñar el personaje que tengo creado y os voy a enseñar como es crear un personaje para que os hagáis un poco a la idea como es es bastante fácil aquí tengo a mi personaje con pantalones así medio rojos un guante unos dedos con unas tiritas unas gafas una cinta en la cabeza una barbuca ahí bastante bien y unos tatuajes que bueno no están nada mal podemos crearnos bastantes personajes esto luego pues hay que pagar por ello, ¿vale? para poder tener más personajes pero bueno yo creo que con un personaje o dos ya está bastante bien bueno este es el modo de creación de personaje podemos crearnos tanto hombre como mujer en este caso voy a poner una mujer para que veáis como es el tema de crear mujer aunque bueno son los dos iguales aquí podemos elegir lo que es la altura y la anchura del personaje más o menos aleatorio vale pues elegir pero bueno que es más o menos así como aleatorio luego tenemos para ponerle más músculo o menos músculo la altura del personaje tenemos aquí para ponerle diferentes caras luego tenemos los colores de la piel podemos ponerle muy muy blanco podemos ponerle más oscuro más negro más negro hasta que llega a ser pues directamente esto ya no es color piel esto tiene pinta de que es pintura luego tenemos color azul azul avatar color verde hulk luego rojo sangre y luego ya está una azul especie morado y el mismo color pero creo que es más oscuro y luego ya pues tenemos este blanco que parece piedra amarillo simpson este naranja o marrón y luego tenemos este que es no sé muy gris y bueno luego ya tenemos para poder poner diferentes ropas en este caso podemos ponerle esta chaqueta o esta ropuca podemos cambiarle diferentes cosas ponerle cicatrices a la chica podemos ponerle diferentes animaciones para que las haga cuando esté en el ring y aquí tenemos las diferentes cajas en las que nosotros vamos a aparecer antes del combate que sería una animación de la cual nosotros saldremos dentro de la caja esfera o cualquier objeto que vosotros compréis hay unos cuantos que están bastante guapos como este que es una caja piñata luego tenemos el barril tenemos esta caja explosiva esta otra que es así como una especie de caja tipo doom es como no sé como como una cosa así de experimentación y esta que es de hielo y el cofre y luego la caja que es la básica que es con la que todo el mundo sale al principio del juego y luego ya para terminar la creación del personaje tendríamos aquí para la introducción de nuestro nombre y luego el alias que bueno pues hay bastantes alias vale y esto sería la creación del personaje yo no lo voy a crear porque ya lo tengo y aquí tendríamos la creación de battlegrounds que sería la creación de rings y cosas y luego ya los desafíos diarios que bueno no es que sea muy importante es más o menos como una especie de pase de batalla vale o sea ahí abajo tenemos varios puntos los cuales vamos a ir consiguiendo hasta llegar al final y al final vamos a conseguir un traje de un personaje para poder utilizar y bueno pues ya en jugar tenemos la campaña la cual os enseñaré tenemos el torneo el king of the battleground que sería el rey del battleground luego tenemos la exhibición de hombres exhibición de mujeres y el desafío de battleground ¿qué es el torneo? pues bueno el torneo es varios modos donde tú juegas online y tienes que vencer a otros jugadores para poder ganar ciertos eventos y de esa forma llegar al final del todo y conseguir pues x puntos por ejemplo yo tengo ganada una batalla en esta en esta primera bueno en este primer modo el torneo de superstars masculinas tengo la primera que es la que está en azul luego me faltaría la 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 que sería la ronda final ¿vale? que me llevaría todos esos puntos que hay ahí luego tenemos aquí pues el torneo de steel cake que aquí como veis no tengo ninguno ganado pero ojito porque hay que pagar para tener este o sea hay que pagar con puntos azules o con puntos o sea con oros o con fichas azules y luego tenemos aquí el torneo de las superstars femeninas que también puedo pagar por él pero ahora mismo me quiero pasar los dos primeros así que bueno no quiero pagar por él luego tenemos el king of battleground que os voy a enseñar lo que es para que lo veáis aquí tenemos un personaje ¿vale? este personaje lo elegimos y lo que tenemos que hacer es luchar contra diferentes personajes que van apareciendo en el ring hasta eliminarlos a todos solo puede quedar uno así que bueno pues está bastante bien es un tipo battleground pero a lo WWE pero bueno simplemente os enseño que aquí puedes elegir el personaje y luego en el ring pues tienes que pegarte contra los demás hasta que solo puedas quedar tú o en fin también te pueden destruir a ti y solo puede quedar un y ya ¿vale? pero bueno me voy hacia atrás aquí tenemos el desafío de battleground aquí tenemos a nuestro personaje el cual si lo elegimos nos va a llevar a una especie de menú donde vamos a tener que ir luchando contra ciertos personajes en diferentes eventos por ejemplo yo estos tres que es la recompensa y estos dos personajes los tengo ya vencidos luego sería otra recompensa otra pelea recompensa pelea recompensa pelea pelea dos contra dos uno contra uno dos contra dos recompensa y así sucesivamente ¿vale? y luego hay pues como diferentes eventos donde estamos dos contra dos pero hay como diferentes situaciones climáticas las cuales pues se meten dentro del ring y nos hacen perder el equilibrio y cosas así o sea que está bastante guapo hay bastantes eventos llamativos y luego tendríamos la exhibición de mujeres y hombres que básicamente es lo mismo y tendríamos uno contra uno que aquí podemos jugar tanto contra la IA como con un amigo en la misma consola o online luego tenemos tornado tag team steel cage steel cage 2 vs 2 ya que este es 1 vs 1 que sería el típico combate dentro de la jaula la cual puede ser electrificada y si te empujan pues te electrocutas y es bastante doloroso luego tenemos el fatal four way triple treat que aquí son bueno pues uno contra uno pero son tres ¿no? o sea todos contra todos el one treat que serían dos una mujer contra otra luego el royal rumble que aquí también sería todos contra todos pero como podéis ver pues hay bastantes personajes hay cuatro cinco seis siete y luego tenemos el tag team que sería pues un team pero de chicas y el modo campaña que es lo último que me queda por enseñaros pues tenemos una historia la cual nos va contando un personaje que quiere contratar a gente desconocida fuerte para que peleen para él que se hagan famosos y de esta forma contratar una especie de grupo de luchadores y así poder crear pues una especie de grupo de battleground para que luchen contra otros equipos de battleground está bastante bien lo que es la historia de hecho te lo va contando todo a medida que vas viendo como hojas de cómic con personajes dibujos y textos dentro de bocadillos y está bastante guay y a medida de eso pues vas empezando la historia con un personaje que es el que vas a usar durante toda la historia sí que puedes usar a otros personajes pero a medida de que los vayas encontrando y los vayas pudiendo utilizar en los combates pero de momento solo puedes utilizar a uno y con ese pues vas a ir peleando contra los demás personajes que te vas encontrando tenemos a este que ya lo tengo vencido a este a este a estos dos a este otro lo interesante es que para poder vencer a estos dos he tenido que conseguir a otro personaje el cual ha sido este este personaje de aquí una vez luchas contra él se vuelve en tu grupo o sea se vuelve contigo por lo tanto luego puedes luchar contra estos dos y eres tú y ese personaje contra estos dos pero bueno eso no significa que sea exclusivamente tu grupo ya que puedes volver a luchar contra él en el futuro y bueno pues más o menos tengo todo esto avanzado y aquí tenemos un evento que no sé lo que es aquí sigue la historia vale que nos que como veis es modo cómic y nos salen bocadillitos con textos nos dice arriba parque temático Gator Glute Orlando Florida genial el tipo se llama Billy Huggins hola Paul ya estoy aquí en serio crees que un luchador de caimanes va a poder tú confías en mí Steve por supuesto pues confía en él un aplauso para el hombre criado por serpientes nuestro campeón caimanil Billy de Phaeton Huggins la verdad que cuesta un poco leer porque está muy pequeñito y en azul caimanil puntos suspensivos bueno aquí está el personaje luchando contra los caimanes ahí haciéndolo a lo a lo top fuerte ¿no? uno dos tres Billy vuelve a ganar eres el amo tío no te prometo nada pero creo que tienes madera para luchar en la WWE no sé macho los de la ciudad me dan miedo ¿en serio te criaron unas serpientes? sí te presentaré a Mr. McMahon te sentirás como en casa enhorabuena nuevo personaje desbloqueado Billy Huggins vamos a hacer un fatal four way Billy este es tu battleground de la WWE y se ha corrido la voz si aparece alguien tendrás que defender tu territorio ¿de verdad crees que vamos a tener visita? Billy Huggins he venido a por ti exactamente justo en el momento Rose Tozawa hay que tener valor para dejaros caer por aquí ese idiota es mío tenemos visita bueno Billy necesita más experiencia que sea un fatal four way ya que habéis venido hasta aquí y así empieza este combate señores ahora somos Billy Huggins pero bueno de normal somos un personaje con una gorra y unos tatuajes que va dando mamporrazos por ahí pero como os dije cuando consigues ciertos personajes pues automáticamente la historia te obliga a cambiar para que luego uses a otros esta introducción me recuerda mucho al Crash Bandicoot 3 cuando salían de la caja en la intro del juego vale aquí nos dice lo que es este modo vale que la verdad no tenía ni idea de lo que era porque no lo había jugado hasta este momento nos dice que es un combate de todos contra todos entre tres o cuatro superstars el ganador será la primera superstar que consiga hacerle un ping a un rival o lo obligue a rendirse con una sumisión o sea que lo que tenemos que hacer es hacer que se rinda que para ello primero tenemos que bajar la defensa come madera oh un caimán chaval no sé que hará no sé que hará el caimán pero me ha atacado tío me ha atacado el caimán creo que el caimán está ahí exactamente para que cuando pases te reviente pensaba que igual lo podías coger y pegarle a alguien con él bueno vamos a intentar eliminar a este un poco más y ya lo tengo oh hola para abajo toma ahí mal parido a ver si le puedo vencer ya uno dos uy por un poco tío por un poco ay mai que saca la moto tío oh vai no no me rompió la espalda ahí toma uno dos tres vale he ganado menos mal victoria a todos los demás derrota bueno ya habéis visto como es la pelea en este en este modo pues bueno ha tocado y y así os lo he podido enseñar de paso y nada el juego está bastante guapo todavía no hay mucha gente online pero la cuestión es que no hay mucha gente online porque todavía no hay mucha gente que se haya comprado el juego me imagino habrá gente que lo querrá pero estará esperando a que baje un poco de precio y tal pero bueno la cuestión es que el juego online está muy guapo y si jugáis con amigos está todavía mejor porque las risas están aseguradas así que nada yo os lo recomiendo está muy guapo y nada más señores si os ha gustado ya sabéis dar like comentar suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo un saludito a todos y hasta la próxima adiós y y y y y y y y